¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Recuerdas? ¡Sí, creo! ¡Respeten ahí! ¡Definitivo! 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 ¡Aquí ningún Miguel nos va a meter la feca! ¡Llegó papá! ¡Yeah! ¡Me estás esperando! ¡Ya llegué! ¡Exclusivo! Es que es el venta culano Yo soy de Están de los Larderos Malandro Marciano Es que es el carro madera Alian Marihuana Dueño del club hispano No me tuvees hermano Porque te puedo tirar piso De una sola mano Es curta parroquiano Yo fui criado en un planeta Llamado Bundano Un sitio muy lejano Creadores del concepto De la palabra villano ¡Wah! La piando duña grano Yo soy uno de los grandotes No compito con enanos Miniaturas, criaturas Se ahogan en mis pantanos Partituras de la altura De un actor venezolano Si mi jefa lo quisiera Este año no he casado El peor en este bramo Si me quieres yo te quiero Y si me amas te amo Y esto va con pereceos Un panejo y con su hermano De parte de civilino Ya tú sabes Parroquiano ¡Wah! Bueno Ya llegué Oye Ya llegué Por eso es que por el porro Yo me paso tu apellido Con el mío estoy dispuesto A causar un estallido Un motivo negativo Es cautivo al positivo No se puede amar a medias Amar es definitivo 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 Un motivo Mierda caballero Ya sabrón que está con el vaticano Agárrense de las manos Ya que el millano va Lo hará como el pantano Raperos de quinta Elige trompa dos de seis La vaina suena de pica con quinta A patate yanga La tiene mientras que huey o qué Y mandala Pa regalarse no nos para Pa que cante regueto Marito que es por todo Trae más de 2% Pa que no vengan con cuentos Supuestos talentos Han estado perdiendo el culpo El creador de la palabra invento Lo siento Y te decirte Nosotros contentos Quieres más Del hacia el resto Carlos Sereno no es modesto Infinitos textos Raperos con puestos Van en sentido puestos Exclusivo en mi puestos Hasta el carrito por puestos Mi gente de alguno dice que es divino Gente marginal Mientras mujeres me persigue Como si fueran que hayan ¿Qué tal? Hello How you doing? Me estas esperando? Bueno Oye Ya llegué Primero en mi Seguirí Seguirí